La justicia peruana condenó a 20 años y seis meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo, tras hallarlo culpable de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obras en su gobierno de 2001 a 2006. Las coimas por 35 millones de dólares y un cargo por lavado de activos llevaron a la Corte Superior de Perú a tomar la decisión que pone en prisión al exmandatario de 78 años. Según un fallo, Toledo aceptó los sobornos para favorecer las licitaciones de construcción de dos tramos de la carretera interoceánica sur, que une la costa del Pacífico de Perú y la del Atlántico en Brasil. Toledo, quien asegura padecer cáncer y tener problemas en el corazón, es el primero de los cuatro exmandatarios peruanos investigados por el escándalo de corrupción de Odebrecht que ha salpicado a todo el continente.